¡Buenas tardes, Valencia Tierra! El Quality 6626 Bravo Bravo, con plan de vuelo instrumental Palma de Mallorca, ¿listo a copiar? ¡Buenas! Tai 26 Bravo Bravo, ¿está listo a copiar? Tai 266 Bravo Bravo, ¿listo a copiar? Copiado, pues, plan de vuelo aprobado hacia Palma de Mallorca, en altitud inicial 6000 pies, pista activa la 1-2, salida instrumental por Orbus 1 Bravo, me va a responder en 4-5-5-3 y QNH del campo 1-0-1-3 Pues nivel de vuelo de 6000 pies, pista activa la 1-2, salimos por Orbus 1 Bravo, respondemos en 4-5-5-3 y QNH-1-0-1-3 en el campo para SkyJet 26 Bravo Bravo SkyJet 26 Bravo Bravo, la puesta en marcha y retroceso ya la tiene aprobada, llame para taxi Recibido, pues, aprobados también para puesta en marcha y retroceso para SkyJet 26 Bravo Bravo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! SkyJet 26 Bravo Bravo, listo, rodaje SkyJet 26 Bravo Bravo, pues, ruede por Puerta Delta, calle de rodaje 9, verá el punto esperado del 8 SkyJet 26 Bravo Bravo, pues, ruede por Puerta Delta, calle de rodaje 10 8605 y está autorizado a despegar la pista y retroceso para el final de 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 la pista. Autorizado despegar pista 1, 2, 4 y 2, 6 bravo grabo. Power set. Power set. E1. Rotate. Positive rate. Get up. Tentable rate. A Cowboy. Tentable rate. Tentable rate. Tentable rate. Tentable rate. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video